¡Ey! Buenas tardes, buenas tardes a uno de Genshin Impacto y hoy estamos aquí Y vamos a hacer la misión del mundo De la carta de Chisato que nos dio, bueno, hace ya Nos lo dio hace bastantes episodios Pero que nos dijo que simplemente se la teníamos que entregar a su amado Que era Kujou Kamaji Y... no, supuestamente según lo que indica está por aquí ¿Cómo? ¿Qué dice? En fin, yo venía por el tipo este que se supuestamente está por aquí Ah, es este Épico Sí, me pido que te la entregara Muy bien Vale, en el restaurante ese que estuvimos con Ayaka, de una Y... vale, ok Yo le tengo que dar también una cosa de su parte, sin problema Ajá Sí, hombre, he llegado acá en tres Son dos clanes diferentes y... Pero bueno Vale, tengo que esperarla en el... En el restaurante de Kimi Nami El cual está aquí El cual más cerca que tengo, pues aquí Ok Vale, bueno, todas las misiones del mundo, pues ya sabemos cómo van En principio no tiene ningún... No tiene mucho misterio ni nada raro En principio bastante... Bastante easy Y ahora aquí abajo, no sé A ver, bajamos A recoger las colesinas del restaurante Aquí es o es en otro A nosotros le aviso nuevos platos Pero no, no es esto No, a ver Ahora Espera Ay, qué chismosa Cómo quería saber ya quién iban Perfecto Una colesina Espectacular Y el salvaconducto Let's go Con este puntual y salir de rito Sin problema Y la carta Sí, perfecto Bueno, pues además tengo más libertad para moverme Bueno, que ya la tenía teletransportándome, ¿sabes? Pero llegué al menos ahora Puedo ir andando sin problema Y se la tengo que llevar de vuelta Vamos a ir aquí Vale, y en principio yo creo que más o menos la misión Acabará de ser una misión muy easy Pero bueno, es una misión del mundo Y pues, oye Hay que completar todas las misiones del juego A eso venimos Así que Ya no había dinero Que más son más puntos que sumamos Todo más easy Volvimos, sí La entregué Sí, que te doy una golosina Y una carta espectacular A ver Hace todo esto como recompensa A ver No sé qué coño me ha dado Pero bueno, easy Vale, gente Pues misión completada La misión muy fácil La que tampoco tenía mucho más secreto Pero bueno Pues había que hacerla Y nada Veremos mañana con una nueva misión Y pues seguiremos avanzando En este maravilloso mundo Así que nada Espero que os haya gustado Votar a positivo Y hasta mañana Chao, chao Chao, chao Gracias.